Paisa, promesa, tu me vas amor Ya me diste, me viste, me diste, me diste, me flores, me diste Pero él dice, tu me hiciste quererte Si, sabía que sabía, entregaba sin medida Mujer, perdida, mi vida por ti daría No supides de adorar el amor que te he entregado Y decides volver porque contigo han jugado Y dice, para esas promesas, tu cariño, mi olor Para esas promesas, me gase Bota, quieres que te quieras, tú te quieras, tú te quieras, sientas, quién está bateando Sabiendo que no, porque no va En forma motivada, el amor Arriba, fuerte, como dice Y así nos vamos Recuerden que esto es Recuerden que esto es